Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al verdadero avance del capítulo 75 del desafío The Bots. Amores, esta prueba será durísima, eso sí, bastante complicada en el Bots amarillo. Se ve en los avances que es una prueba bastante complicada. Además, Andrea le dice a los participantes que van a tener la oportunidad de tener un mensaje de sus familiares y pues obviamente todos quieren esa inspiración, esa motivación para seguir en la competencia. O sea, algo que nos llama mucho la atención es que en esta ocasión los participantes están súper cubiertos de barro. O sea, es demasiado barro, entonces esto a la prueba se les va a complicar muchísimo más. Así que los participantes tendrán que darle a toda para salvar a una de las mujeres de sus equipos y poder sentenciar a la del equipo contrario. Yo quiero saber ustedes qué opinan de quién podría ganar esta prueba, pues en los avances nos muestran muy poco, pero ustedes comenten qué piensan, déjenmelo saber en los comentarios a quién le ha ido mejor en este tipo de bots.